¿Qué tal amigos de PalizalanTV? Aquí un capítulo más de, ya se cagaron, un capítulo más de Super Mario Strikers para Gamecube, me acompañan Christian, Andrés, Iwatari, aquí Juan, vamos a hacer un partido de dos contra dos, yo me voy con Chris, Senpai, y en el otro equipo que se va Andrés, Tran, Iwatari, en la narración va a estar los brothers de José y Wilson, nosotros somos de la FIFA, traídos exclusivamente de ESPN, vamos a ver si los males cumplen con el rendimiento que han dicho que han estado entrenando, el nivel de estos jugadores, yo no creo que lo leo en Sadas, muy bien pues vamos a ver en este partido de exhibición, va a jugar el Pipeline Central, el equipo de Yoshi vs Mario Rojo, un saludo para Fabián Gallardo que ve el canal todos los días, y a ver quién es el 2, ya tienen mal conectado un control, y desde cuando, pasa esto en la FIFA Wilson, no sé, lo que en que estamos en Ecuador, todo puede pasar, 20 años jugando, futbol estos males, y no pueden conectar bien sus malas, jamás que tuviera un gol de ventaja abajo, es verdad, es verdad, es verdad, muy mal, qué pasa, juega y trucha, el gol lo hizo el pendejo, no, no lo hizo el pendejo, por eso, el man está regalando, me parece muy mal estos jugadores, están muy desbirros, no saben conectar controles, no saben resetear el juego, increíble, comienzan haciendo trampa, y este juego es el 2000 todavía, loco, más de 15 años para aprender a jugar esa huevada, ahí va, ahí va, arranca el partido, ya, el 4, nada que lo vemos, ya, el fin ya cobró vida hace 4, recordemos que este es el smash con fútbol, pues son estos dos, los que tienen forma de champiñón, con alfase, ya, quién es el 3, José, que se iba a decir, cada uno de ellos, qué número es, L, I, A, espacio de alzado, así como, ¿quién es el 2, el 2 eres tú, Juan? el 3, ya, el 3 es Chris, entonces el 1 es el narizón, el 2 es el narizón, bueno, tenemos a Juan Daniel en el 1, así se los sombrerean a ese plagarto, Juan y el 3 Chris, al equipo de Ojo, me han dicho que no le han pagado los sueldos en una semana, a la playa, loco, y que están bajo rendimiento, la crisis, hasta la madre, te va a tocar cobrar los autores, mira, puro, puro raje, ni siquiera, ni siquiera pusieron con ítems los gayes, así se juega, así se juega, esto es Mario loco, es como que me diga Mario Kart, sin ítems, Mario Party sin ítems, chupame esta bataria, chupame la con ítems, mira, se es electrificado, y se regala, mira que manera de regalar el narizón ese gol ahí, se pegaron, ay dios, mira, otra vez va ahí el narizón, se la da Mario, se la come, y la mete con el hongo, me parece un buen jugador, ese jugador ya se drogó con ese hongo, pobre Yoshi lo hicieron bolsa, y Juan no dice nada, está calladito, está concentrado, y ahí el Yoshi, y me dio un gol, increíble, ¿quién era el 4? Chris, el 4 es Andrés, el 4 es Andrés, y el 3 entonces es Chris, ahorita si ya tengo 4 veces craneado, vamos, se la come, doblada, digo dale, casi, pero no, no fue suficiente, se nota que está pensando en banana, jaja, quiere hacer una cartera, tuve ese la mierda, ahí va Watari, se la come, no va a pasar, la pasa, y viene Yoshi, y lo tumba, viene otra vez Watari, a la vez, 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 ¿quién lo analizó? no, 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 quería hacer el tiro con chanfle, pero no le salió, chanfle, no te salió, comentarista de mierda, la amiga me dio, ahí va, ahí va, a comérsela Mario, se la come, con estilo, ay, oh Watari, vamos a ver que haces, dale pasa, porque tú no vas a hacer gol, el hongo no llegó a parar al hongo, solo estos gays, escogen el mismo hongo, les encanta, le da la droga, se la come, bien comida por, Juan me parece, Juan es el 3, o es Chris, si, Chris se la comió doblada, jajajajaja, no es posible, el hongo, el hongo, el hongo, el hongo, el hongo, está tratando de dejarse la Chris, se lo lleva a Chris, avanza a media cancha, se lo da al Garnison, y se la come, Garnison, vuelve a comerla, solo piensa en el raje, para andar pensando en banana, y otra vez, se la come, jajajajaja, bien marica, casi vale, cuando está conmigo, no pretendo, jajajajaja, viene el lagarto, si, el lagarto es el lagarto, noo, Chris, para el amor, viene el lagarto mancha, noo, ahí está, el lagarto es el lagarto, noo, ahí está, ahí está, raro, zorrado, raro, es, temprano, y ahí está, es, guatari, está, que le veía el pedazo, al narizón, y van perdiendo, 2-1 el marcador. ¿Tú quién crees que siga la victoria? Así como están las cosas. Guatari se va a rajar el pelo en el episodio de Mario México. Si gana en esta... Si gana en este partido, no se rapan nada. Si pierde, se rapan las cejas también. Pobre gente, mátelos. Sí, arquero, baritón. Ahí va, Cris, Juan. Fue el único que le pagamos el sueldo. El lagarto. Cuancho. Chupame. Chupame la chota, no. No, pendejo. Una pregunta, ¿hay Super Dirt? No, no hay Super Dirt. Son super gays. ¿Por qué están en el río? ¿No somos gays? Chupame la chota. De Chris para Chris. Ahí está, juegue bien. Mira si no juegas. El comentarista de mierda. Bueno, recordemos que aquí el equipo de Juan es auspiciado por sus cakes. Las tortas que no trajo. Y me debe billete de paso. Y va a descontar ahí. Y entra. ¿Dónde está su boba que tengo? Está bien pecho y basura. Es golazo. ¿Quién puede ser que te iba a gol? El narizón se acaba de redimir ahorita. Estaba empatado en cuanto a mariconada. Sí. Parece ser que sí tenía la razón Juan. Sí tiene el level. Es que Pogallo en juego pues. Casi. Casi la hubo un hijo de Wilson. Bueno el pendejo. Cuarto. Raje. Loco. Llebre. Mira esa gaydad. ¿Qué tipo de gaydad juees? Ahí la tiene Chris. Ahí la tiene Chris. Pero ahorita el gol más huevo los ha hecho el equipo de Manza. Y Juan ya quiere cortarse. Bien rajero Juan. Se lo quiere llevar a la casa. Esto es Mario Raje. Eso es lo que más se hace. Recuerden que están jugando las compas del. ¿Qué? Un golazo de Yoshi. ¿Quién era Yoshi? Buenas niñas. Guatari le zorrazo con el Yoshi. Le va a hacer por la lepa. Es que como está con el narizón. Entonces le mete más la lepa. Claro. Se nota que ahorita está en pose seria. Rejustando su ki al máximo. Demostrando que solo va a la mierda Mario Maker. ¡Bala verga! Y de suerte se salvan de otro gol. Van 3-2 ganando el equipo del narizón. El narizón te tumba con la nariz. No veo que salen de ese lado de la cancha. ¿Qué puerco va a decir ese Mario? Oye ¿cómo que salga? Primero me lo ha matado loco. ¡Bien mucho! ¿Primero qué pasó? ¡El zorro! Ya en el relajo y el caos nadie se lleva el gol. ¡Ay miren eso! ¡Ay! ¡Qué recho! Un minuto y la mano le dio la vuelta entera al Valolo. Está esperando que otro lo tenga para irse al rato. ¡El lagarto, el lagarto! ¡Miren! ¡Qué pendejo ese lagarto del jugo! ¡Ah! ¡Qué Bio! ¡Ahhhh...! ¡No! el equipo de Juan. Y se vuelve a salvar el equipo de Narizón. Con esos goles ahí, tiros con chanque. Recordemos que este encuentro es para saber quién es el más gay, ¿no? Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy a Narizón. Dime Cris. Cris se la come. Están que juegan a quien se la come más. Dos minutos y medio ya está por finalizar el primer tiempo de este partido. O es solo un tiempo. Solo un tiempo, entonces falta dos minutos con treinta y acaba esta masacre. Y se vuelve a salvar el equipo de Juan. Ha sido más, más. Va a perder Juan, el man que tenía el título aquí en Super Mario Strikers. Sí, se la lleva ahorita. La primera vez que viene ese man y se lleva otro título. No se sabe si regresa, así que no lo va a recuperar. Está ahorita apretando las tapas Juan, con toda, ¿no? No dice nada. Lo ves. Cris patada. Nada. Toma tu falta. No. Mira, el ras está desesperado del equipo de Narizón, defendiendo ese gol de ventaja. Hacen menos de dos minutos de vida. Ahí va el lagarto, Juancho. No puede ser. Salió casi hasta la media. Hacen menos de gancho, cerquero. Nada. Es suave ahí. Lo tiene Juan, a 10. Juan, a 10. Me ha sorprendido, loco, ahí va. Gol. ¡Baaah! Ese es el tiro pajero. Solo el Narizón se la come la cancha. ¿Cómo es así? Un hijo de bien pesado. ¿Qué va Chris? ¿Pasa Chris? Pasé así. Un minuto. Cuéntate. ¡Baja, baja, baja! ¡Tantos años muere este gol! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, Baja, Baja! ¡Baja, Baja! ¡Muere, pendejo! Nada, no llega. Nada, no llega. Está reñido, pero no encuentra cómo a... No encuentra cómo a... ...cumbrarle. ¡Baja, Baja, Baja, Baja! ¡Baja el centro, Baja! ¡Casi! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Un minuto de vida, dicen por acá. ¿Qué es? Al equipo de Juan. pero no estás corriendo ya la regalaron última oportunidad y se quedan los laureles el equipo de juan una vez más no clasifica no puede ser no clasifican mario card no clasifica en mario de 4 más ahora no clasifica tampoco en el nivel más maricón de todos los que van este juego en 26 segundos se viene la derrota se viene la derrota recarga el tiro pero recarga como hombre recarga hasta el final Chris no, 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 no habla de Grace, tan que aplica puta madre Chris defiende nada, no lo defiende, lo deja morir se ve recargando el tiro y pégate 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 no, 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 no porque ponen rematch de una, ahí queda muchachos, se vician una vez más Juan en el juego donde más marico yipso tienes, pierdes ahora tienes que jugar con el man metroid bueno, que puedes decir en tu defensa Juan fue tu equipo, tu lo elegiste, como esos manes en la calle cuando estaban jugando partidos callejeros la cara de me cagué que tiene Juan no, no hemos pregación en las equipas ya tibia, así te pute yo se lo digo que así se putea Juan no sirve va perdiendo en todos los juegos la tarde de hoy Juan no se lleva la victoria tampoco en strikers que más quieres ahora Juan que más quieres pediste strikers? toma tu strikers bueno, bueno, ya bueno, yo debo decir que el equipo del narizón jugó excelente en Aguatray lo vi más despierto que Chris Chris ya que perdió el cabello, no ha perdido la mitad de su poder por eso es que está débil en todos los juegos anda así el mano y el narizón para qué? si le di bastante nivel en este juego se nota que duerme con banana muy bien cualquier comentario, duda o sugerencia siempre son bienvenidas aquí en el canal nos vemos en la próxima edición aquí en de palizas locales el día de hoy se lleva la derrota Juan quién sabe si alguna vez cuál irá a volver a ganar al equipo del narizón cuando aparezca y bueno, eso fue todo por el día de hoy algo que tengas que decir ya para despedirte Juan tú que querías strikers y te edito strikers nada, nada, no se puede no se puede muy bien si te gustó el vídeo apóyanos con tu like y si no estás suscrito únete a la comunidad de palizas delante de tu canal de juegos nos vemos en la próxima amigos hasta otra